Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito de este lado. Espero que estéis muy bien. Muchas gracias por el tiempo que os vais a tomar para ver este vídeo que estoy preparando para vosotros. Mirad, todo mundo sabe que yo vengo del mundo del marketing, del marketing de afiliados, del marketing CPA, lo cual es cierto, y me va muy bien. No tengo por qué negarlo. Vivo de ello al 100%. Sin embargo, quiero que sepáis que no es mi única fuente de ingresos. Desde hace un par de años estoy metida en el mundo de las criptomonedas también. Es un mundo que es relativamente nuevo, pero está muy extendido. Ahora mismo es un boom lo que tenemos y hay que aprovechar los booms. Hay que aprovechar cuando todo está caliente para que nosotros podamos sacar beneficio de esto. No es fácil, quiero comentarlo también, no es sencillo estar con el mundo de las criptomonedas porque todo mundo piensa, cuando hablamos de cripto, en Bitcoin, en Ethereum, en Dash, pero la verdad es que este mundo es muy grande y las mejores ganancias no están en esas monedas grandes en este momento. Las mejores ganancias están en otro lado. Están en los tokens o en los altcoins, que se llaman, que son las monedas alternativas. Pero, insisto, no es muy fácil, sobre todo cuando somos novatos en este tema. Yo no lo soy, afortunadamente empecé hace tiempo. Es complicado, ¿vale? No podemos simplemente coger y irnos a cualquier market de cripto y empezar a comprar monedas. Por ejemplo, un criptomarket, un criptomarket, que es este, ¿veis? Criptomarket, por ejemplo, si buscáis en criptomarket, os van a aparecer aquí un montón de cosas. Voy a meternos a criptomarket, aquí está, cryptocurrency, market capitalization, y veis que aquí están muchas monedas. Aquí son las top 100, 100, no solamente son 3, Bitcoin, Ethereum y Dash. Hay montones de monedas que todas están moviéndose ahora mismo y todas ellas o nos dan ganancias o nos dan pérdidas. Este es un gráfico normal, no es fácil de entender a primera vista. Estamos con, este es el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, IOS, Cardano. Este está muy bien, está subiendo bastante. Este es el Arneo, IOTA, este también me gusta, Monero también me gusta. Y Monero además tiene la ventaja de que hay gente española metida aquí. Bueno, para mí, porque estoy en España, si estás en otro lado, bueno, pues igual no te es atractivo, ¿vale? Quiero que veáis que en esta gráfica vemos que es el market cap. El market cap es la capacidad total del mercado. El precio ahora mismo, el volumen, ojo que no es lo mismo que el market cap. El market cap es toda la capacidad del mercado y el volumen es lo que se está transando o se está comercializando en las últimas 24 horas. Luego viene lo que hay en circulación en este momento y el cambio en las últimas 24 horas. Aquí vemos que el Bitcoin va subiendo, el Ethereum sube, todos estos suben. Pero mirad, NEO, por ejemplo, ha subido un 15%, 15. Cuando las demás están subiendo un 2, un 8, un 3, un tal, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hubiera comprado ayer unas cuantas monedas de NEO, hoy ya tendría un 15.50% más de subida. ¿Veis? Aquí está el gráfico, hay que comprar justo en estos momentos que está abajo, esperar las subidas y vender justo en el momento álgido. Es más o menos la idea o así es como yo lo hago. ¿Veis? Está el títer que ha perdido. ¿Veis? Aquí está la gráfica, aquí está arriba y luego para abajo y así. Pero lo que quiero que veáis es que hay muchísimas monedas, muchísimas monedas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es entender qué moneda comprar en qué momento y qué moneda vender en qué momento. Y no solo eso, sino en qué casas voy a comprar esta moneda que, por ejemplo, cuesta, no sé en cuánto está el cómodo ahora mismo. Vamos a darle clic. Es una moneda aleatoria, ahí la he pillado al azar porque ahí me he quedado. Vamos a ver, aquí está el website, el bla 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 bla, el market. Veis aquí las gráficas que no son fáciles de entender a primera vista. Veis, está con de febrero a abril 9, que es hoy, abril 9 del 18. Vienen los mercados, social, herramientas, los datos históricos. El dato histórico a mí me gusta verlo casi siempre a tres meses. Entonces, veis aquí está, a cómo abrió, cuál fue su momento más alto, cuál fue su momento más bajo, cómo cerró, cuál es el volumen que se estuvo transando y cuánto es el volumen total de esta moneda. Yo, por ejemplo, si ayer lo hubiera comprado a la apertura 8.56 y lo hubiera vendido a lo largo del día, pues a 2.67 en su punto más álgido hubiera ganado aquí una diferencia de 11 centavos por moneda. Si tengo mil monedas, pues hay que echar cuentas, ¿veis? Y así con todas. No es fácil, eh, insisto, no es fácil. Si veis aquí de, if the kryptonite shield is green, it means this URL is safe. Esto quiere decir que esta página es segura, porque al hablar de criptomonedas, tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos, porque es dinero. Es dinero de verdad, no es criptomoneda, es dinero real que podemos perder. Hay una extensión para que este escudito me salga a mí y yo sepa que estoy en un sitio 100% seguro. Bueno, esto como veis no es tan sencillo como parece, porque además luego están las casas donde yo puedo comprar y vender. No puedo comprar y vender donde a mí me dé la gana o donde yo crea que está bien, porque dependiendo el exchange, que así se llaman las casas donde puedo comprar y vender, los exchange, yo puedo ganar o puedo perder, porque aquí me dice que es 2.56, pero a lo mejor hay casas que lo abrieron un puntito más bajo, un puntito más alto, y eso repercute en lo que yo estoy haciendo, ¿veis? Aquí están los markets, ¿veis? Las paridades, si yo voy a Binance, porque Binance es un exchange, Bittrex es otro exchange, en fin, si compro con modo contra Bitcoin, aquí están los valores, el volumen, las actualizaciones, está en dólares, pero yo lo puedo poner en Bitcoin, contra Bitcoin, contra Ethereum, contra Ripple, contra Bitcoin Cash, contra Litecoin, contra la moneda que yo quiera, ¿veis? Ahí está, hace 210 horas que no se transa con Barterdex, hace 137 horas que no se usa con Barterdex, en fin, hay que mirar, no es muy fácil, pero ha salido hoy, todavía no, ha salido hace poco una herramienta que la verdad a mí me lo está haciendo muy fácil, porque antes tenía que estar mirando todo esto, como lo estoy viendo ahora mismo con vosotros, uno por uno, me voy mirando también las noticias, a ver qué pasa con esta moneda, si van a quemar monedas, si no, si va a subir el precio, en fin, las gráficas, una por una, y es complicado, es complicado porque si yo tengo un portafolio de 20 monedas, tengo que estar haciendo esto al menos 20 veces, una por cada moneda, con su paridad, y luego ir a las casas de exchange, por ejemplo, voy a ir a un exchange que es Coinbase, Coinbase, esta, esta es una, voy a ver si, no me gustaría entrar, la verdad, porque, pues son mis cuentas, y prefiero hacerlo, ¿veis? aquí, por ejemplo, está el Bitcoin, el Bitcoin Cash, el Ethereum, el Litecoin, a un mes, a un año, a una semana, a un día, a una hora, ¿veis? aquí está hacia abajo el Bitcoin ahora mismo, pero puede subir dentro de nada, ¿veis? están los volúmenes que se está transando el precio, que estuvo a 9.000 y tantos hace poco, y ahora está bajísimo, a 6.000, lo mismo está pasando con Ethereum, Ethereum, ¿veis? estaban aquí, y ahora está en uno de esos momentos más bajos, ¿por qué pasa esto? bueno, pues porque han entrado más monedas en circulación, algunas que son más atractivas, y en fin, luego aquí el Bitcoin, yo creo que cuando esto pasó a esto, ya sabéis, las bifurcaciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿veis? el Bitcoin Cash también está muy bajo, el Litecoin, pues también está muy bajo, porque hay más monedas que están entrando en juego, y pues bueno, como aquí es comprar y vender moneda digital, y para comprar y vender nos van a pedir una serie de datos, las cuentas, en fin, ¿veis? aquí también me aparece que esta página es segura, y yo puedo trabajar con estas páginas, ¿vale? bueno, ahora ha salido esta herramienta que se llama CryptoSuite, CryptoSuite es un todo en uno, es un todoterreno, es el todoterreno de la gente que nos dedicamos a trabajar con nuestras monedas, con nuestra criptomoneda, con más seguridad y más tranquilidad, y sobre todo más rapidez, este mercado exige mucha rapidez, ¿veis? este es por dentro, todavía no sale a la venta, ¿veis? CryptoSuite en español, o CryptoSuite en inglés, abre el 11 de abril a las 9 de la mañana, ¿por qué tengo cuenta yo? porque como yo trabajo con CryptoSuite, tengo un acuerdo con el creador de esta herramienta que es Look, muchos lo conocerán porque ha creado otro tipo de herramientas, y me ha dado acceso completo a CryptoSuite, completito, ¿veis? esto es completo, sin limitaciones, todo lo que puede hacer la herramienta, yo tengo acceso solo para mostrarlo a vosotros, a la gente que está interesada en el mundo del cripto, que no está muy segura de momento, que no sabe muy bien cómo empezar, bueno, pues esta es la mejor forma de empezar, esta es la mejor manera, insisto, no está todavía abierta al público, aquí abajo del vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis entrar a esta página de aquí, y podréis dejar vuestros datos, o me los dejáis a mí directamente, y yo os diré cuándo se abra, el 11 de abril, para que podáis entrar, y sobre todo os voy a dar preferencia a la hora de lanzamiento para daros un precio especial, solo por estar viendo este vídeo. Dejadme que os muestre esta herramienta, ¿veis? CryptoSuite, aquí vosotros podéis buscar monedas, si sabéis las monedas que existen, o habéis visto alguna, pues aquí la buscáis directamente, si no, pues aquí tenéis una lista de las monedas más comunes, ¿veis? El Bitcoin, mirad cómo aquí tiene un precio de 7000, y sin embargo nosotros lo habíamos visto en esta casa, que es Raptocurrency, y aquí el Bitcoin está 7161 en tiempo real, aquí 7141, voy a refrescar para que salga en tiempo real, porque esto es muy importante, que sean en tiempo real, 161, ¿lo veis? Con 16146, para que veáis que está 100% en tiempo real, no vais a tener ni un dato falso, lo mismo pasa con el resto de monedas, que estas son las más comunes, ¿eh? Insisto, aquí están, ojo, empieza la magia de esta herramienta, Top Gainers Today, los que más han subido, los que más han perdido hoy, ¿y cuánto? ¿Veis? 78% de pérdidas, si aquí yo hubiera comprado monedas Centra, ayer, hoy, ya hubiera perdido un 78% del valor de mi moneda, lo mismo con todas estas, SuperCoin, DecretoFound, StatueCoins, Bappers, BitTokens, en fin. Sin embargo, si hubiera hecho lo contrario, hubiera comprado, por ejemplo, EagleCoin, hubiera ganado un 108%, 108%, señores, hubiera duplicado mis ganancias, y con BunnyCoin, 163%, los que no conozcan BunnyCoin, es una herramienta, perdón, es una moneda cripto que salió con un ICO, o un ICO, que es para público adulto, esos son los BunnyCoin, es algo así como el Playboy, pero online, en Blockchain. Son conceptos complicados de entender a primera vista, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en lo que es el trading, en cómo comprar monedas y vender monedas, y ganar con ello. Insisto, aquí yo hubiera ganado un 163%, PostToken, 134%, 115%, 108%, 105%, 104%, 89%. Unas ganancias brutales. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque CryptoSuite me da la posibilidad de ponerme alertas. Yo voy a ponerme alertas, y como no sé elegir monedas, pues mira, por ejemplo, para empezar, fácil, elegiría esta moneda, esta moneda, y esta, estas tres, Bunny, Post y Rex, o Eagle inclusive. Y me pongo mis alertas para estas monedas, ahí está. Alerta mi cuando, y elijo mi moneda. ¿Veis? Habíamos dicho Bunny, yo le pondría Bunny. Cuando BunnyCoin, alcance un porcentaje de, mira, bajar, subir, cambiar, subir o bajar, ya sea en precio o en porcentaje. Por ejemplo, avísame cuando baje, Price Drop, yo que sé, a dos, en las últimas, una hora, por ejemplo. Y creo la alerta. Me voy a crear la alerta. ¿Qué va a pasar? Que me va a enviar a mi correo una alerta cuando mi moneda, la que yo le he puesto aquí, aquí está. Cuando mi Bootcoin baje, dos en la última hora. ¿Por qué me interesa que baje? Para comprar. Y así cuando ella baje, yo compro. Y luego puedo poner otra alerta cuando suba para vender. Y ese es el juego. Puedo poner las alertas que yo quiera. Es muy sencillo. Y ya no tengo que estar mirando casas, mirando movimientos, mirando gráficas, mirando etc. Por ejemplo, aquí en Capital Currenties, yo busco Bunny. Aquí está Bunny Coin. Aquí está Bunny Coin. ¿Veis? Ahora mismo, vamos a ver cómo está. Mirar lo que se ha movido. Es una burrada. Esto es muy volátil. Volátil quiere decir que es inestable. Y como es inestable, yo puedo perder mucho dinero o ganar mucho dinero. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Mirar lo que cuesta. en Bitcoin, solo coma 10 de Bitcoin. El precio de la moneda, cada monedita me cuesta 0,000,00042 de dólar. Nada. Yo puedo comprar montonazo de monedas. Puedo comprar 10.000 monedas, 20.000 monedas. Voy a abrir una calculadora y como cuesta 0,000,00042, voy a copiarlo y me voy a mi calculadora. Vamos a poner aquí 0.040. 1, 2, 3, 4, 42 por, digamos, 10, 10.000 monedas, 42 centavos. 42 centavos de dólar por 10.000 monedas. Ha subido un 163%. Quiere decir que yo voy a invertir 42 centavos y voy a ganar el 173% por 1.163. 48. He ganado unos cuantos céntimos en estas monedas, pero he invertido solo 42 centavos de dólar. Si yo lo elevo al 20, al 30, al 100, al 2.000%, pues, hombre, estoy ganándome ahí un dinero. Esto, de todas maneras, yo lo puedo ver en CryptoSuite. Aquí está CryptoMarkets. Aquí están todas las monedas. ¿Veis? Aquí yo puedo seguir la moneda que a mí me guste. Ver los porcentajes, en fin, el tiempo que... Vamos a poner Bunny también. Bunny, Coin. Vamos a ver si encuentra como Bunny, sin más. Si no lo encuentra, no pasa nada que yo puedo seguir trabajando sin ello. Vale, parece que no lo encuentra como tal. ¿Cómo puedo montar mi portafolio? Yo aquí en mi portafolio, ¿veis? Yo voy a seleccionar una moneda. Vamos a suponer que selecciono Bunny. Aquí. Esta, ¿no? Aquí está. Bunny. Bunnycoin. Y vamos a... El precio está a 0.123442 centavos. Y vamos a suponer que compro 1.000 monedas. ¡Ojo, eh! Que ahora va a pasar una magia. 1, 10... 10.000, 10. 1, 2, 3. 10.000 monedas. ¿Veis? No tengo notas. Y vamos a suponer que le pongo comprar, adicionar a la transacción. Mirad, este es mi portafolio y a mí me dice que si yo las compro ahora, pues no voy a ganar nada. Sin embargo, lo voy a eliminar y voy a poner lo mismo con venta. Moneda. Adicionar a la transacción. Elijo Bunny. Otra vez. En cuanto me deje. Bunny. Unicoin. 0.042. Aquí me falta un 0.042. 10.000 monedas. Y vender. Está en ceros. Está en ceros porque mi cuenta ahora mismo es nueva y no tengo compras y ventas. Pero vamos, aquí podéis poner cómo va evolucionando vuestro portafolio. Un portafolio no es solo una moneda, son más monedas. Si yo le doy más, vamos a poner otra moneda aleatoria, completamente aleatoria. El Ripple, que es muy común. Vamos a suponer que el Ripple no se ha compostado el Ripple. Me lo voy a inventar. Está 1 y que yo tengo 100 monedas y le voy a poner Buy y a transacción. 51. 100, 49, 47%. El valor de mi portafolio completo es de 51. ¿Veis? Aquí los dos están hacia abajo y hacia abajo porque estoy ahora mismo montando el portafolio. No he hecho transacciones. Sin embargo, veo que mis monedas, las que yo he elegido, van subiendo. Están bien. Tengo 10.000 monedas de Bully y 100 Ripples. Estas son sus siglas, XRP y Bully. Y yo así puedo montar mi portafolio. Y lo bueno de un portafolio es que si una moneda pierde, otra puede subir. Y este es el valor del portafolio completo, tanto de esta como de esta. ¿Veis? Y puedo adicionar las que quiera o eliminar las que yo quiera. Si elimino esta, el valor de mi portafolio sigue siendo igual porque en Bully era apenas perceptible, que eran solo 40 centavos, si lo recordáis. ¿Vale? Viene el ICO Calendar que es todas las monedas que vienen más delante. Estos son los que vienen, los que están ahora mismo y los que ya se han pasado. ¿Por qué es importante seguir esto? Porque esto todo tienen tokens. Los tokens son las monedas, las criptomonedas. ¿Veis? Ahí están todas estas. Hay montones y montones de criptomonedas pero montones y montones lo cual quiere decir que tenemos tantas oportunidades como monedas existen para ganar o perder. Ojo, esto también se puede perder. También puedes perder. Quiero aclarar ahora mismo que yo no soy una asesora financiera. No estoy dando consejos de inversión. Yo lo que hago es decirte lo que estoy haciendo yo, lo que a mí me está funcionando, cómo hago yo para hacer mis transacciones y de momento voy ganando porque estudio mucho el mercado y puedo hacer transacciones ganadoras y perdedoras. He perdido también pero en la suma he salido ganando en general. Vale, pues es importante seguir los calendarios para que veas cómo vienen las monedas, si te gustan. Aquí tiene 200 millones para autoempleo, la industria del autoempleo. Si te gusta pues la puedes dar un clic. Me voy a abrir en otra pestaña y aquí me abrirá lo que es. Podemos visitar nuestro sitio web. Dice que el 12 de febrero del 2008 hace un mes empezó. Cierran hoy 9 de abril dentro de 15 horas está en vivo y la plataforma es Ethereum. Si nos interesa pues visitamos el website y cuando visitemos el website veis aquí dice únete a la token sale es decir compra monedas y aquí nos dirán que compremos monedas. Yo aquí veo que van a vender 10.000 millones de CFTY que es su moneda ¿Veis? Que quieren conseguir 35 millones de dólares que se puede comprar en Ethereum en Bitcoin en Binance con tarjeta de crédito con Paypal que cada moneda vale 0,000 de Ether y que la mínima cantidad de compras son 0,02 de Ether o es equivalente en Bitcoins o en BinB no sé qué es BinB creo que es Binance ¿Veis? Es decir si yo quisiera comprar moneditas lo menos que puedo comprar es 0,02 de Ether y 0,02 de Ether me voy a ir ahora abro otra pestañita y me pongo de Ether a Euro porque yo trabajo Euro si te trabajas en dólar en pesos en lo que sea yo voy a poner esta primera que me sale aquí por ejemplo si yo quiero aquí 0,02 bloqueamos 0,02 de Ether ¿cuánto es en Euro? yo creo que esto está mal porque no pueden si son 6 euros con casi 7 euros casi 7 euros para mí es accesible es decir yo podría invertirlo sin ningún problema si quisiera comprar este tipo de moneda que es el mínimo no puedo comprar menos vale son un montón de moneditas 0,02 de Ether es un montón de moneditas vale si me interesa pues yo vería de que está ICO si me interesa saber de que va blockchain tecnología bla 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 y tokenizan la industria del autoempleo y crean nuevos revolucionarios ecosistemas para autónomos y sus clientes bueno a mí si me interesa las compro y si no no y esto también me lo da CryptoSuite yo ya no tengo que ir a buscarme a ICO calendar ICO tal lo que sea ya lo tengo todo todo en una misma plataforma porque también hay plataformas que es ICO calendar 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 por ejemplo ICO calendar y aquí me dicen las los ICOs que vienen ahora mismo es exactamente lo mismo que aquí pero en otra plataforma y he tenido que abrir tres o cuatro pestañas y todo está aquí ya no me hace falta ir a más pestañas ¿veis? está muy bien luego yo puedo hacer desde aquí directamente mis wallets con MyEtherWallet es complicado con blockchain es muy fácil no tengáis miedo porque aquí tienen una una pestañita de training y nos van a decir exactamente cómo hacer el wallet en MyEther y otra en blockchain no es complicado pero bueno es un poco técnico y hay que estar muy muy atentos y viene una de lo que es las joyas de la corona que es el arbitrage le doy en el arbitrage ¿veis? aquí está y el arbitrage ¿para qué me va a servir? ¡Uf! esto es una maravilla yo estoy encantada con esta 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 característica de la plataforma por ejemplo aquí me dice en Coinbase en Coinee en Bitfinex Coingy esto que veis aquí Occoin Bitstamp Cuadriga Independence Ibit estos son Exchange son casas de cambio biles y vulgares es como la bolsa aquí son casas de cambio donde yo puedo comprar y vender monedas ¿para qué me sirve? me sirve porque por ejemplo aquí me pone que en Coinbase Coinbase que puedo hacer profits mirar esta parte negra que sale por aquí ¿veis? puedes hacer puedes tener ganancias comprando Bitcoins en dólares a 7147 de GDAX y vendiéndolos de nuevo a 7147 en GDAX me dice exactamente dónde tengo que comprar a qué precio tengo que comprar y dónde tengo que vender y a qué precio tengo que vender para tener ganancias aquí como veis vosotros está el mismo precio sin embargo si yo me acerco aquí mirar mirar el precio de compra del Bitcoin 7147 y mirar el precio de venta 7800 si yo comprase hoy un Bitcoin en GDAX me costaría 7147 dólares y lo vendería en OKCoin a 7800 ¿cuánto he ganado? solo en esa transacción única he ganado ya 700 dólares aproximadamente ¿veis? ese es el 10 luego aquí también hay ganancia porque en criptos está 7155 y se puede vender en OKCoin a 7800 lo mismo aquí lo mismo aquí y aquí y aquí mirar aquí está en 6900 en cuadriga y se puede vender en OKCoin a 7800 ahí ya estoy ganando más estoy ganando casi 1000 dólares por una sola transacción ¿veis? claro que primero tengo que tener los 1000 dólares para comprar digo los 7000 para comprar el Bitcoin ¿veis? y para esto me sirve esta herramienta del arbitraje también me previene de pérdidas por ejemplo si yo compro Bitcoins en OKCoin que está el precio más alto 7800 y luego resulta que lo vendo en Bitstamp que está 7146 pues ya he perdido he perdido dinero sin embargo si uso la ingeniería inversa lo puedo comprar en Bitstamp y venderlo en OKCoin ¿veis? esto es muy fácil de entender muy sencillo y sobre todo me da todas las pistas para que yo no pierda mi dinero me da consejos para que yo pueda ganar en cada una de mis transacciones ojo que no solo se pierde cuando la moneda sube también se gana cuando perdón no solo se gana cuando la moneda sube también se gana si la moneda baja ¿veis? si yo tengo mil monedas que compré hace mucho tiempo y me olvidé de ellas y resulta que ahora han cambiado los valores y las puedo vender más caras o alguien compró muy caro y se quiere deshacer de ellas y están bajando 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 bueno pues a mí me convienen esas cosas ¿veis? es una plataforma súper completa a mí me gusta muchísimo me ahorra mucho tiempo me ahorra mucho tiempo de investigación veis también tiene una parte de news que es por ejemplo cardano un análisis técnico cómo podemos ganar con cryptocurrency mirando videos en Verasty en Datavolt revolucionario plataforma de análisis de datos y en fin yo aquí tengo muchas informaciones que me sirven a mí para mejorar mis ganancias o de tener mis pérdidas en el mundo del cripto de las criptomonedas todo esto en una única plataforma sin tener que salirme de aquí fácilmente yo puedo hacer mis portafolios puedo tener mis alertas en fin puedo hacer todo lo que quiera y además hay un grupo de mastermind en facebook y mis videos de training puedo poner mis monedas favoritas en fin y hay soporte bueno este video está siendo ya muy muy largo y solo era para presentarte la plataforma espero que te guste muchísimo por favor dale click al botón de aquí abajo y suscríbete a a mi lista de espera porque tenemos unos regalos muy especiales para la gente que se suscriba a CryptoSuite con nuestros enlaces no solamente veis que la plataforma es súper útil pero súper súper útil sino que tendremos algún bono especial para los que son todavía un poco novatos y explicaremos un poco la plataforma más a fondo como veis tengo mucha experiencia también en este tema porque llevo un par de años ya trabajándolo simplemente que no lo había dado a conocer sigo en lo que es marketing siempre da marketing de afiliados pero hay que completar hay que diversificar nuestros ingresos y esta es una buena forma de hacerlo bueno pues lo voy a dejar hasta aquí os invito a pasearos por CryptoSuite que insisto estará al 11 de abril a las 12 de la mañana tiempo del este la abrirán a la venta al mercado pero mientras vosotros ya os habéis dado una vuelta por lo que es esto aquí abajo tenéis el enlace suscribiros os voy a dar también el enlace para que suscribáis directamente aquí y para que suscribáis a mi lista directamente y podáis tener acceso a la plataforma antes que nadie con unos bonos muy muy especiales lo dejamos hasta aquí muchísimas gracias por tu atención espero que lo disfrutes que te ayude mucho y pues nada nos vemos muy pronto dentro de CryptoSuite bienvenido al mundo del trading de la manera fácil muy buenos días tardes o noches y nos vemos en la siguiente te saluda Betty Romerito bienvenido